Saliendo del praetorio, marcha una procesión Con rumbo al salvario, sufriendo va un varón La que sobre se estranda, llagándole estar No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Decibe un latigazo sobre tu cuerpo herido No puede avanzar, escucha solo grito Levántate maldito No, no puede ser maldito A quien que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire esa pasión Que yo tengo pasión Sed, sed tengo de un amigo Sed, sed tengo de amor Sed, sed tengo que hermano Sienta con presión Que acepte esta sangre Que ver amado estoy Por tu salvación No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre tu cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo grito Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito A quien que en tu dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mires la pasión De Dios ten compasión